Hola, muy buenas tardes, nos encontramos con la regidora Valeria Tintos. Mañana tiene un evento muy importante aquí en Villa de Álvarez, ¿nos puedes detallar de qué se trata? Claro que sí, hola, buenas tardes, gracias por el espacio. Pues quiero contarles que el día de mañana tenemos el primer Cabildo Juvenil Villa de Álvarez 2022. Estamos muy contentos porque es la primera vez en la historia de las juventudes en Villa de Álvarez que se va a realizar eso. La verdad, estuvimos muy contentos en el transcurso de la elección de los 14 jóvenes que van a conformar el Cabildo y mañana mediante sesión solemne se les va a tomar protesta a estos 14 jóvenes que salieron electos de las colonias y las comunidades. ¿A partir de qué horas? A partir de las 5 y media de la tarde en el Salón Presidentes en la Casa de la Cultura, ahí estaremos para tomarle la protesta a los 14 jóvenes. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo fue este proceso? Este proceso, sacamos la convocatoria y seleccionamos 14 colonias grandes en las cuales cada colonia venían segmentadas por colonias aledañas, en la cual se elegía solamente a un ganador mediante voto. Este era un voto libre y secreto con la urna y casilla del INE, nos las proporcionaron, nos las prestaron y se eligió por medio del voto. Entonces, se hicieron 10 casillas en la zona conurbada, en colonias y 4 casillas en comunidades. De hecho, creo que el lunes o la semana pasada todavía estábamos en proceso, ¿no? Porque en la colonia vi una, ¿así, no? Sí, este, el miércoles terminamos con las elecciones en las colonias y el sábado hicimos dos elecciones en el Miscuate y en Juluapan. Después de la sesión, ¿qué sigue para los jóvenes? Trabajar con ellos mes con mes, van a sesionar, este, como lo debe de ser un cabildo, cabildo juvenil, van a sesionar y van a seguir todas sus propuestas hasta que termine el siguiente año que se vuelva a elegir el segundo cabildo juvenil. Entonces, les vamos a dar acompañamiento, esa es la propuesta y la idea de la presidenta municipal, que les demos acompañamiento a los jóvenes y las necesidades que tenemos en Villa de Álvarez. Lo novedoso es que no nomás van a la sesión y se acaba. Es correcto, no nada más es para la foto, el día del evento y se acaba, sino que cada mes con mes van a ser diferentes actividades en sus colonias y comunidades y les vamos a dar acompañamiento los regidores, la presidenta y el síndico. ¿Catorce regidores? Son una presidenta, un presidente, síndico, síndica, secretario, secretario y once regidores. ¿Para ideas de género? Claro que sí, como debe de ser, lo comentó la presidenta el día que sacamos la rueda de prensa para la convocatoria, entonces, paridad de género total. Por dos, mañana, por ti te quiero citar. A partir de las, claro, muchas gracias, los esperamos a partir, mañana, mañana jueves veintidós de septiembre en el Salón Presidentes de la Casa de la Cultura, cinco y media, en la toma de protesta del cabildo juvenil. Por fin, nos vemos, gracias. Muchas gracias a ti.